Continuemos en nuestro programa y OFEME en nuestra sección LGTBI a Jordi Pilar, el presidente de la Asociación de Castelló. Buen día. Buen día, Gera. Bueno, y también a Diego, que ve muchas noticias de una plataforma autonómica que yo he estado ahí intentando buscar información, pero encara no la he encontrado. Así que yo creo que la tienes tú toda. Esto es una novedad y bueno, un apoyo por parte de todas las instituciones y colectivos de toda la Comunidad Valenciana. Ahora lo desarrollamos. Perfecto. Bueno, estamos hablando de un tema entonces novedoso y que puede ayudar a muchas personas en toda la Comunidad Valenciana, no solo en la provincia de Castellón. Así es. Es Castellón, Valencia y Cante, las tres provincias que componen nuestra autonomía. En Castellón tenemos el colectivo LGTBI Castellón. Aquí tenemos a su presidente, en el cual le doy las gracias en este momento y en directo, puesto que ha sido un impulsor de nuestra figura como tal, y ser presencial en toda la autonomía. Tenemos los apoyos también de Afim en Vilarreal, con Soraya. Tenemos el apoyo en LGTBI Pol de la Baiduiso, con su presidente José. Y también tenemos el apoyo del LGTBIQ Palancia, con su presidente Andrés. Es una comarca con riesgo de despoblación, por lo tanto, cuanto más, pues darle las gracias y enormemente agradecido. Ya pasamos a Valencia. Desde Sexología sin Fronteras tenemos el apoyo de Vicente Bataller, el doctor. Tenemos el apoyo de Sumán, Encarna. Tenemos el apoyo de Gendipol, Ernest, Epo Calvert y Lambda Fram. Y desde Alicante tenemos CGL, Salasafor, Achimo, Ponsigualtat, Aitor, Diversitat, Juan de Dios y Mariola. O sea, quiero decir con esto que tenemos un apoyo incondicional por parte de todos los colectivos, bueno, todos no, pero de muchos, de la mayoría de los colectivos de la Comunidad Valenciana, y creo que había que hacer mención a estas personas que están liderando estos colectivos, que así lo sienten, que así lo visibilizan y, sobre todo, pues que de alguna manera reconoce nuestra labor, nuestra estela, atrás en el tiempo cronológicamente hablando, en la cual, pues bueno, de alguna manera nos dan las gracias, ¿no? Y uno de ellos es Jordi de Pilar. Eso iba a decir, digo, Jordi Pilar es uno de los que encabeza, ¿no?, en este caso, la Asociación de Castellón. Por lo tanto, uno de los que está dando apoyo a esta iniciativa. Es una iniciativa esencial, es una, bueno, esencial, hace muchos años que tendría que haberse producido, porque las asociaciones, los colectivos, somos lo que es la sociedad civil, somos lo que es la parte de la sociedad que sufre las desigualdades, por decirlo de una manera fácil. Para eso somos los que luchamos contra esas desigualdades y lo hacemos con nuestra carne. Entonces, lo que es la unión entre asociaciones, una unión apolítica, que no dependa de ningún partido político, es una cosa que siempre hemos intentado hacer, como hacemos a nivel estatal, dentro de lo que es la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. ¿Vale? Que somos 55 entidades independientes de cualquier injerencia política, por decirlo de alguna manera. O sea, aquí, ¿qué ha pasado en el País Valencia? Pues que, por desgracia, estos años que parece que hayan sido tan buenos, para el colectivo LGTBI han habido muchas inferencias políticas, demasiadas. Muchas se han metido, han aupado algunas asociaciones, han hecho caer a otras, hemos tenido, hemos visto cómo tenemos el apoyo y el día siguiente no tenerlo. Entonces, ese tipo de politización de lo que es el uso de las asociaciones, es una cosa que no podemos tolerar, no vamos a tolerar, y vamos a hacer todo lo posible por despolitizar toda nuestra lucha, todo nuestro movimiento. Sí que necesitamos leyes, necesitamos que nos escuchen, pero no necesitamos que lideren nuestro movimiento. Cuando somos las personas LGTBI, ¿quiénes debemos liderar el movimiento? No personas desde diferentes grupos políticos, que sin ser personas LGTBI, se creen con todo el derecho a hablar por nosotros, y nosotras y nosotres. O sea, que estamos hablando de que sois las propias asociaciones, entidades, las que estáis volcándoos en la propia iniciativa. Bueno, has numerado una gran lista de personas que se están volcando en la iniciativa, y además también, entre ellas, decías lugares despoblados, lugares despoblados, que eso también es una cosa muy importante, que era que en los sitios donde a lo mejor hay menos recursos invertidos, porque hay menos personas viviendo en ellos, pues están un poco más desprotegidas en este sentido. Sí, aparte de que queremos dar una visibilización a todos los pueblos y zonas aquellas con riesgo de despoblación rural, lo que no queremos que pase, es lo que pasó en los años 80, como decía nuestro queridísimo amigo Sangay Lili, que pase la mafia rosa, que pase una invisibilización, como dice el compañero Jordi Pilar, una invisibilización de unos colectivos y una maxificación o enaltecimiento de otros, una magnificación. Por lo tanto, creemos que la lucha es la misma, creo que unidos podemos hacer más fuerza, porque recordemos que nada ni nadie va a poder, digamos, de alguna manera parar esto. Las personas LGTBI, cronológicamente atrás en el tiempo, han existido, existimos y seguirán existiendo. Recordemos que también tenemos un marco jurídico, que viene el marco jurídico europeo, que también hemos desarrollado una ley, la 423 del 28 de febrero, a la cual tenemos que atender, hacer caso y sobre todo desarrollarlo, como dice el estatuto de autonomía, en este caso de la comunidad valenciana, desarrollar las leyes. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, que se cumplan, ser garantes de esas leyes y sobre todo, que a través de una traversalidad, que se puedan entender las administraciones locales, las autonómicas y las estatales. Sobre todo, en los colectivos, fomentar lazos de unión, ser garantes de la no instrumentalización política, como ha dicho el compañero, porque al parecer, pues bueno, nosotros no atendemos a ningún color político, estos son derechos sociales, humanos y prociviles. Por lo tanto, entiendo que desde que nacemos ya nos son arraigados, ¿no? El problema, pues ya estaríamos metiéndonos en otro tema, es en los países subdesarrollados. Pero aquí, conforme estamos ahora dentro del marco jurídico europeo, esto es lo que tenemos y tenemos que ser garantes de ello, ¿no? Si no, se podría generar una invisibilización, como ha estado pasando ciertamente en el colectivo castellano LGTB, en ciertas ocasiones, o en otros colectivos como el CUP Balancia, con riesgo de despoblación rural. Y eso, para ahí está la plataforma autonómica, para ahí comunidad valenciana. Para cuando, de hecho ya lo estábamos haciendo, pero no le habíamos dado una forma significativa. Siempre que nos ha llamado Alcoy, hemos estado en Alcoy, hemos estado en Denia, hemos estado en Gandía, hemos estado en Elche, hemos trabajado también en Perafor, hemos trabajado en Vilaseca, Salou, incluso fuera de nuestra autonomía. Hemos ido donde se nos ha llamado, hemos ido a prestar nuestros conocimientos, nuestra ayuda, nuestro desarrollo orientativo a nivel jurídico y social para que se cumpla lo que es la ley, ¿vale? Y luego, pues nada, las leyes transversales, repito, es muy importante que se empiecen a desarrollar de esa manera porque si no acabamos, digamos, como en un punto de no retorno, ¿no? Siempre en bucle, el pez que se muerde la cola, unos por otros y los otros por los unos y la casa siempre queda por barrer. Entonces, para eso estamos nosotros, para coger la escoba y barrarla bien. Y después, bueno, una de mis preguntas era, ¿cómo funciona exactamente esta plataforma? Porque era una de las cosas que yo ya tenía en cuenta, es que vosotros ya os movéis por toda la comunidad valenciana, ya os movéis fuera de la autonomía, ya hacéis asesoramiento, esa ayuda, incluso ese acompañamiento, en algunos casos, que se llega a un sistema jurídico o delictivo más allá, ¿no? Entonces, me gustaría saber, pues ahora esta plataforma, ¿cómo va a funcionar? Esta plataforma prácticamente no está desarrollada aún, pero tenemos la referencia de lo que es la Federación Estatal, ¿vale? La Federación Estatal, ¿cómo funciona? Pues existe una figura que es la Federación de Asociaciones, ¿vale? Y esa Federación de Asociaciones lo que hace es, las asociaciones, pero eso existe en casi todos los sitios, por ejemplo, aquí está la Federación de Peñas del Castelló, la Federación de Galletas o la Federación de Fallas, ¿vale? Que son diferentes asociaciones culturales, deportivas, que se unen para crear una, para ir todos de la misma voz, con la misma mano, y son todas las que eligen, las que deciden en el futuro y cómo actuar y de la manera en la que actuar. Entonces, teniendo esos ejemplos, vamos a desarrollarlo en lo que es una federación, se llama Plataforma, pero en realidad funcionaremos como una federación de asociaciones LGTBI del país valenciano. Vale, o sea que sería la misma, podemos decir, funcionamiento, tanto el mismo funcionamiento que una federación. Exacto. Sí, pero con, digamos, con la experiencia que aborda, por ejemplo, el colectivo Castelló LGTBI desde que inició su proyecto La Bruisola, que en ese proyecto de La Bruisola daba una atención jurídica, una atención psiquiátrica, una atención orientativa, en base a una victimología que se nos podía presentar en la puerta de lo que era nuestra sede. Pero bueno, aparte y más allá de eso, sí que estamos viendo una respuesta, vamos, el Ayuntamiento de Castellón con nosotros, ha habido un cambio exponencial y categóricamente positivo hacia el colectivo de Castelló LGTBI, en el cual, bueno, no solo a través de ahí, sino a nivel nacional, que ya lo hablaré en otro espacio cuando vengamos de otra cosa, de otra forma, está el proyecto CISDO, que es un proyecto de acción contra los delitos de odio para mejorar las capacidades de las fuerzas policiales a nivel nacional y local en atención a la víctima. Esto viene del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, al igual que los datos que a continuación voy a ofrecer. Hay un aumento de un 64% a nivel nacional de delitos de odio y hay un 21% a nivel de la provincia de Castellón. Con esto no se trata de ser ni alarmistas ni nada por el estilo, se trata de que hay una diónerosis realizada, unas estadísticas que las da un ministerio y que hay que atender. Y al igual que el proyecto CISDO está participando fuerzas y cuerpos de seguridad, pues, bueno, tengamos en cuenta que la ley lo dice muy claro, la 4.23, el 28 de febrero lo dice muy claro, que los colectivos tendrán un papel fundamental para la identificación de esos delitos latentes que puedan existir entre la sociedad, entre colectivos, entre comunidades con exclusión social, donde podamos identificar ese tipo de delitos latentes de odio. Y ahí entramos en el juego los colectivos y en su base jurídica, orientativa o de acompañamiento, la plataforma autonómica. ¿Podemos decir que, aunque los años vayan hacia adelante, parece que la educación va hacia detrás? Sí. Sí, porque se ha puesto mucho énfasis en la educación, cuando lo que habría que haber puesto énfasis es en la acción directa, ¿vale? No luchar para que educar contra los delitos de odio, sino poner ya directamente sanciones a todos aquellos que cometen un delito de odio, una falta por odio, o incluso llegar a sancionar lo que es el discurso de odio. Lo otro es una cosa a largo camino, lo que es la educación. Es una carrera de fondo que sí que tiene que haber, pero no poner todo el foco en lo que es la educación, sino haberlo puesto, como la ley muy bien está hecha, la ley LGTBI, que es la acción directa, el cortar de raíz lo que es los motivos por los que existe la LGTBI. Y poco a poco, entre las dos cosas, vamos a ir dando camino, pero la educación, por un lado tienes la educación que te han dado, pero por otro tienes la educación que dan otras partes de la sociedad que vienen a ser directamente lo que es el discurso de odio. Y claro, hay mucha gente educada en discurso de odio, y el discurso de odio lo único que hace es es la antesala del delito de odio, es la antesala de que te peguen una hostia. Cuando te dicen en un bar maricón, es un discurso de odio, o los maricones no tenían que estar aquí, el siguiente paso es que tú identificas como maricón y te peguen una hostia. Funciona así. ¿Podemos decir que el mal uso de las redes sociales actualmente está ayudando a que este discurso de odio a lo mejor llegue a más personas o se hable más fácil, porque no es que tú lo digas a la cara de nadie, sino que bajo un pseudónimo en muchas ocasiones puedes hacer un discurso de odio? No, un pseudónimo no. El problema es incluso desde instituciones donde gobierna la extrema derecha. El problema no es que haya una persona que se esconda y diga un discurso de odio. El problema es que ese discurso de odio esté legitimado por un grupo que está representando a una parte de la ciudadanía de este país. Y lo dicen bien claro y nos lo dicen a la cara. Son discursos de odio que no se pueden tolerar. El problema es ese. Ahí es donde iba a entrar yo, exactamente lo que dice el compañero. Los discursos de odio recordamos que es la antesala, el hate speech es la antesala de lo que luego se va a formar como un delito de odio en sí. Recordemos todos y todas que en el metro de Madrid hace unos años había unos carteles, unas pancartas grandes publicitadas de cierto partido político, no quiero hacer de gamagoje aquí y ahora, que ponía menas, cobran 5.700, 400, no lo sé, una barbaridad de dinero. Simplemente por el hecho de los menas, bueno, ya yo creo que es algo prioritario. Mena es un menor extranjero no acompañado, por tanto se merece el mayor de los respetos porque está en una situación muy precaria, muy de abandono, está en una situación al límite, en la cual hay que atender y de que cobre esa barbaridad. Pero eso es la antesala de odio y lo que nos están metiendo en la sopa todos los días. Al igual que desplegar en un edificio una pancarta de 20 metros y tirándonos a la basura por los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en base a la Agenda 2030 o por ejemplo a la gente LGTBI como si fuéramos pura y auténtica basura. Por lo tanto, dicho esto, creo que esto no cabe. Hay una ley y vuelvo a repetir que viene del marco jurídico europeo que hay que desarrollar, que hay que cumplir y estoy plenamente convencido y además agradezco enormemente, estoy enormemente agradecido como decía Rosendo en su canción de que hayan depositado en mí todos los colectivos de la autonomía o no, todos no, pero la mayoría sí en ser el portavoz de la plataforma autonómica de la Comunidad Valenciana en la cual estaré orgulloso de representar, sobre todo de ayudar y sobre todo de visibilizar. Ni un paso atrás, como se suele decir, ni un paso atrás. Bueno, hoy no sé si lo sabíais, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y también me gustaría hilarlo un poquito con esto, con los delitos de odio porque un delito de odio conlleva que primero podemos incluso hablar de la palabra bullying, se le ha hecho bullying a una persona y se le ha estado asediando o se le ha incluso golpeado físicamente y está dentro de ese delito de odio y eso afecta directamente a la salud mental de las personas. Exacto. Y hacer LGTBI ya te afecta a la salud mental. O sea, ser una persona que te gustan las personas de tu mismo sexo, que tienes una identidad de género que no se ajusta a tu manera de haber nacido, que tiene una expresión de género que no es normativa, ya interfiere en lo que es tu salud mental. Ya tienes miedo, miedo de cualquier cosa. Están contando cosas. Tú cuando vas viendo las cosas te vas dando cuenta que te gustan los hombres, que no te gusta que te llamen Juan, que quieres que te llamen Lola, puedo decir un nombre. Porque tampoco lo vas viendo y eso va generando dentro de ti una ansiedad, un malestar, una alteración de lo que es la salud mental, porque la salud es el bienestar de todas las maneras, pero sobre todo el bienestar. Ya no tienes ese bienestar, ya no tienes esa salud que puede tener una persona que todo lo le haya ido rodado desde pequeñita. Entonces, la salud mental es una cosa que nosotros tenemos muy presente siempre en todas las atenciones, lo que es la salud mental y sobre todo la salud sexual dentro de lo que es la salud, que son las grandes olvidadas dentro de lo que es el sistema sanitario del que disponemos. No te atienden bien ni como salud mental ni en salud sexual. Y es una cosa que hay que que hay que repetir y hay que reclamar que la salud mental es casi tan importante, es incluso más importante que la salud física, porque tú te puedes romper un brazo, te van a poner una silla de ruedas, unas muletas, te van a hacer, pero tú ten un día un desliz mental, no saben qué hacer contigo, te van a tachar, te van a estigmatizar, te van a tratar como un loco, cuando no estás loco simplemente has tenido, te ha roto un brazo dentro de la cabeza. No, es que es así de fácil, lo que pasa es que una cosa está normalizada, pues se ha roto el brazo por la pierna por ir con la moto con un loco. Otra cosa es, pues se ha tomado unas cinco pastillas de diacepán y la han sentado mal. Sí, hay un estigma, hay un estigma detrás muy grande sobre cómo te puede afectar la salud mental, porque como no hay un blanco o negro, cada uno es una persona, cada uno lo afecta de una manera, cada uno puede caer en una depresión por lo que a otra persona le puede parecer una tontería y son cosas que en este momento siguen estigmatizadas y por eso me gustaría hilarlo un poquito a esta sección. Está claro que está ahí la salud mental, como ya ha dicho Jordi, no quiere decir que estés loco ni que tengas o que tiendas una conducta psicopatológica, una patología diagnosticada por ningún facultativo médico. Lo que sí que es cierto y vuelvo a dar datos que son 11 suicidios al día aquí en España de los cuales el 40% son menores de edad y eso sí que es una señal, eso es una alarma cuanto menos de bandera roja porque se quitan la vida nuestros jóvenes aquí en España. Como recordamos las gemelas de Hércules o las gemelas de Cataluña que una está en estado crítico aún, la otra falleció, o bueno, varios suicidios que no voy a mencionar aquí y ahora pero que sí que hemos estado presentes o en Gandía también hubo hace un poquito, de gente muy joven que se quitan la vida por lo mejor porque no son aceptadas por sentir, amar o expresarse como ellos quieren y eso está ahí, hay un dato que está ahí que no debemos de hacer caso omiso y bueno, respecto a lo del bullying, pues si lo del bullying hay una diagnosis realizada que los mayores afectados de bullying o con mayor de riesgo o con mayor probabilidad de riesgo que sean afectados por ese chamén o por bullying son las personas que sufren TEA, trastorno espectro autista así como también los que atienden a la conducta LGTB por lo tanto creo que desde aquí también hay que hacerle le hacemos un guiño al doctor Vicente Batalleri Pirello que es psicoanalista y psiquiatra es además formador de formadores con nosotros con nuestro equipo de la bruisola y ya futuramente hablando de la plataforma autonómica de la comunidad valenciana creo que es importante ponerse manos de profesionales de identificar que lo que más cuesta es identificar cuando a una persona le pasa algo se aparta se aísla cambia rotundamente su comportamiento se almuerza en el váter se aísla del grupito de amigos algo le ha pasado si este chaval era súper extrovertido si este era dinámico no sé y ahora algo ha cambiado en esa en esa digamos tipificación conductual de su vida cotidiana que hay que identificarlo y hay que ponerlo de manifiesto en manos de un profesional o de un conocido más cercano para que tome medidas porque si no puedes enlazar en algo cuando lo más grave no la muerte que se quite la vida pero eso está ahí no hay que dejarlo de la mano porque son 11 suicidios al día aquí en España o lo que pasó el otro día en Jerez de la Frontera que un niño cogió un niño en este caso tenía ETA el trastorno del espectro autista vale y por la tarde cogieron unos niños le pegaron cuatro golpes le le quitaron un tupper con el que estaba jugando vale el día siguiente cogió el niño cogió dos cuchillos los puestos en la mochila y cuando llegó a clase cogió los dos cuchillos y se los se los clavó a los que le habían agredido el día antes claro estamos pensando que esa persona haya llegado a un límite un límite que nunca tendría que haber superado vale no se dio cuenta nadie que estaban superando ese límite de agresividad hacia el niño ese pero claro después en la prensa ¿quién era el malo? el que apuñaló nunca se ha dicho uy pues pobrecito que no pudo hacer otra cosa no el malo es el que apuñaló da igual como fueran nosotros leas la prensa el tipo de prensa que leas el malo es el que apuñala no el que le han hecho la vida imposible hasta llegar al momento que apuñala yo quiero hacerte una reflexión y un apoyo ahí porque toda acción tiene una reacción positiva o negativa pero es que las omisiones también ¿vale? está el delito de comisión por omisión ahí voy cuando estamos ahora los jóvenes de hoy en día pues cogen el móvil oh vale le está dando un infarto está tirando espuma por la boca mira 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 como la tira no no mira mira como la tira no no hay nadie más estás tú solo y estás grabando es comisión por omisión del deber del socorro con esto quiero decir que ya no nos impacta ver a una persona pues bueno teniendo un infarto o infartada tirando espuma por la boca convulsionando no nos impacta ya una proyección de sangre parece que tengamos interiorizada esa violencia Netflix ¿no? no lo sé son cosas que sí que tenemos ya que diferenciar no es que es que eso es educacional bueno sí educacional pero tomarme la justicia por la por la sabes por la cara pues no no me puedo tomar la justicia por mi mano porque luego el condenado soy yo tienes que poner si te están haciendo bullying tienes que ir aquí yo creo que la falta de información o la información barata y mala que hay en internet la navegación es gratuita es anónima es asequible ¿no? es la triple A y no es la vacuna de la gripe aviar es lo que decimos las escuelas ¿no? cuando damos un poco de sexología que creo que a nivel educacional antes de yo lo decía es muy importante y fundamental que se repita esos ciclos educativos para que podamos ir tejiendo esa tela araña no adoctrinando por favor que no se malinterpreten mis palabras pero sí educando yo creo que la educación es muy importante pues estamos bueno estamos viendo yo creo que una reflexión por muchas partes la primera reflexión es el tema de la salud mental de toda la ayuda que estáis aportando a vosotros del bullying y además también habéis puesto sobre la mesa yo creo que un tema muy delicado ahí habría que mirar muchas partes por una parte pues si esto ha sido en un entorno escolar que no se ha visto dónde estaban los profesores hay muchas partes a ver pero obviamente lo que no tenemos que hacer nunca tampoco es señalar a nadie desde la prensa o sea eso es lo primero no es señalar a nadie porque en manos de la justicia está a saber qué ha pasado cómo ha pasado y por qué ha pasado y aquí pues la reflexión que tenemos en este momento es una lucha contra el bullying y una ayuda a la salud mental que es el grito oficial que tenemos en el día de hoy y bueno y por vuestra parte también lo que lo que vais a hacer con esta nueva plataforma en esta forma tono de federación que me comentabais que yo creo que ayudará a muchísima gente ya de manera oficialmente escrita porque ya la ayudáis pero no tenéis una manera de llamarlo pues chicos despedimos lo que es la sección y nos vamos ahora al manifesto que se ha hecho en la plaza del ayuntamiento de Castellón para la salud mental por el día de hoy o sea que conectamos con ese manifesto por parte tanto de la alcaldesa Begoña Carrasco como de diferentes asociaciones que le acompañaban por esa por salvaguardar la salud mental de todos los ciudadanos y en este caso pues de los vecinos de la ciudad de Castellón ¡Gracias!